hola muy buenas aquí estamos otra vez bueno me preguntabais alguno de vosotros que profundizase en el tema de cómo elegir una tarjeta sd para la grabación de vídeo y por lo tanto bueno pues en este vídeo de hoy vamos a cubrir exactamente esto vale a la hora de elegir una tarjeta sd por supuesto hay que elegirlo de tipo hs 2 eso ya muy importante hs 2 pero a la hora de elegir tarjetas para vídeo lo que nos interesa no es que pueda llegar a leer muy rápido va a escribir muy rápido sino que lo haga de forma sostenida vale porque al final vamos a estar grabando fotogramas y esto tiene que producirse una forma consistente y sostenida en el tiempo por lo tanto aunque por ejemplo en esta tarjeta alexar ponga que es capaz de leer hasta 250 megabytes por segundo y escribir hasta 120 megabytes por segundo ese no es el parámetro más importante de esta tarjeta lo más importante es que viene certificada como v60 vale y ahí es donde vamos vale hay dos tipos de tarjetas certificadas para vídeo tenemos bueno las v30 que serían las más sencillas pero yo os propongo o las v60 o las v90 vale qué significa 60 vale y qué significa v v significa que es para vídeo vale y 60 significa que de forma sostenida te garantizan que va a poder escribir a 60 megabytes por segundo un byte son 8 bits por lo tanto si multiplicamos 60 por 8 nos da 480 vale por lo tanto cuando nosotros elegimos un códec de grabación de vídeo pues si cogemos uno normal de 8 bits suelen ser a 100 megabits por segundo bueno pues si está puede grabar de forma sostenida hasta 480 megabits por segundo pues va sobrada de igual modo si utilizamos 4 2 2 o 10 bits en muchas ocasiones las cámaras lo hacen a 150 megabits por segundo por lo tanto en principio también está que puede llegar a forma sostenida lo hace a 480 megabits por segundo si trabajamos a 150 megabits por segundo también vamos sobrados pero si elegimos un códec de tipo all intra que va a 400 megabits por segundo esta que es de 480 ya va muy 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 apurada vale entonces existen otro tipo de tarjetas más caras que son las v90 v90 significa que son para vídeo y de forma sostenida nos dan 90 megabytes por segundo si multiplicamos de nuevo 90 por 8 es decir para tenerlo en megabits por segundo esto nos da 720 megabits por segundo y 720 megabits por segundo ya sí que vuelve a estar de forma bastante holgada para esos 400 megabits por segundo que necesita el códec all intra vale si no vais a utilizar eso o si no vais a utilizar grandes ráfagas es decir si vais a utilizar cámaras como la sony alfa 1 o la r4 es decir estas que hacen ráfagas de fotografía también muy rápida de igual modo vais a necesitar las de tipo v90 vale si no si vais a utilizar 8 bits vídeo en 4k normal a 24 a 25 a 30 fps con una v60 es más que de sobra vale por último comentaros que vais a encontrar determinadas tarjetas sd que no vienen certificadas ni v60 ni v90 las hay de incluso de la marca sony que pone que se leen y escriben a 300 megabits por segundo o 290 y pico sin embargo no vienen certificadas con v60 y v90 y no te van a valer para grabar vídeo vale porque aquí lo importante no es la velocidad instantánea de hasta dónde puede llegar sino cuánto va a hacer de forma sostenida y consistente a lo largo del tiempo vale por lo tanto como resumen de este vídeo a la hora de elegir una tarjeta para grabación de vídeo tenéis que elegir que sea al menos de v60 o si es de v90 pues mejor y en ambos casos por supuesto que sea vhs2 está que tengo aquí mismo está lexar que se mostré ayer lexar profesional v60 vhs2 es más que de sobra para grabar vídeo en 4k hasta 30 frames per second sin ningún tipo de problema así que bueno esto es todo por mi parte hoy y nada nos vemos abajo en los comentarios y hasta el siguiente vídeo chao